Día 3 de la metamorfosis de mis renacuajos, amaneció un día gris, así que decidí cambiarlos a un apartamento mucho más grande, fui al río para tomar sedimentos y que se sintieran como en su hábitat, luego del río saqué unas algas para que produzcan oxígeno y una piedra para que jueguen y se escondan en él, así quedó, pero antes de pasarlos decidí analizar uno a ver cómo iba su desarrollo en la metamorfosis, aquí observamos que se alargan sus extremidades, como vemos se empiezan a notar su desarrollo, este es el cambio de casa, ahora si naden felices mis amiguitos, vemos aquí la rana René, está muy contenta con su nueva patita, así que procedo a esperar su desarrollo.